¡Suscríbete al canal! Joe, estuviste de acuerdo con Bernie Sanders de la extrema izquierda en el manifiesto, así como lo llamas, y eso nos da una medicina socialista, dijo el presidente Trump. Todo lo que está diciendo hasta ahora es una mentira, dice Joe Biden. No estoy aquí para poner en evidencia sus mentiras, todos saben que es un mentiroso. Utilizaste la palabra inteligente, dijiste que estudiaste en el estado de Delaware, pero olvidaste el nombre de tu universidad. Te graduaste con la calificación más baja o casi más baja de tu clase. Nunca uses la palabra inteligente conmigo. No hay nada inteligente en ti, Joe. 40.000 personas al día están contrayendo la COVID. El presidente no tiene ningún plan, no ha presentado nada. Sabía desde febrero lo grave que era la crisis. Sabía que era una enfermedad mortal. ¿Y qué hizo? Está registrado en vídeo reconociendo que lo sabía. Declaró que no nos lo dijo ni avisó a la gente porque no quería asustar al pueblo estadounidense. Si tuviéramos escuchado al país, se habría dejado abierto de par en par. Millones de personas habrían muerto, no 200.000 personas. Una persona es demasiado. Es culpa de China. Nunca debería haber pasado. Gracias por ver el video.